Atención, damas y caballeros, la siguiente pelea está pactada a cuatro saltos. Los jueces son José José Anzilva, Luis Ruiz y Charlie Archie Ruiz. Para este evento el árbitro lo es Gianni Guzmán. Presentamos en la esquina roja con trusa roja y negra y un peso de 131 libras. En dos peleas tiene una victoria con una derrota y una ganada por knockout. Él viene del pepino Sebastián San Sebastián Puerto Rico, él es Miguel Ruiz. Y su contrario en esquina azul con trusa blanca y roja con un peso de 130 libras. Está invicto en tres peleas y de las tres ha ganado dos por la vía del knockout. Él es de Caguas, residente en San Lorenzo, Puerto Rico, William Yeyo Colón. ¡Gracias! 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 de este combate entre William Yeo Colón y Miguel Ruiz. 20 años de edad para Colón, mientras que Ruiz tiene 26, 5 pies con 9 pulgadas de estatura para William Yeo Colón, mientras que Miguel Ruiz mide 5 pies con 6 pulgadas, 131 libras para ambos fúgiles, 68 pulgadas de alcance para Colón, mientras que Ruiz, 67 pulgadas. Ambos... Ya sonó la campana, esto fue rápido. Seguidita, como uno dice, estableciendo el jab William Yeo Colón, pero Miguel Ruiz sorprendiendo o tratando de sorprenderlo. Mucha rapidez de ambos fúgiles. Una buena pelea, bastante pareja. Se tiene que cuidar William Yeo Colón en no enredarse y deslucir con un peleador con este instinto de querer sorprenderlo. Un peleador muy bueno, muy habilidoso. La postura, bravo, fuerte, inteligente William Yeo Colón. O sea, la fanaticada estaba esperando a William. En esos cruces ahí, tienen que tener cuidado con la cabeza, un cabezazo. Buena resta en un cruce, buena resta. Le metió el tate quieto. William Yeo Colón le dio el tate quieto. Pero Miguel Ruiz le falta el respeto y sigue buscando problemas. Tiene que cuidarse. Lo anotió. Lo anotió. No sabe dónde está. Lo sorprendió William Yeo Colón. Tremenda mano. Y lo tiró boca abajo. Increíble. William Yeo Colón con esa experiencia y esa habilidad. Muy contundente con ese resto de derecha. Sigue buscando el clinch. Miguel Ruiz, que no le conviene. Tiene que cuidarse de la cabeza. De Miguel Ruiz. Está metiendo mucho la cabeza. Y eso siempre pasa entre los zurdos, pero Miguel Ruiz lo está haciendo con más frecuencia. Lo sigue tentando con el jab. Pero esa resta nunca falla ante un zurdo. Y se la repite. Se la repite. Excelente trabajo de parte del árbitro. Le dice, sí te dio atrás, pero no fue intencional. Sí. Fue parte de un movimiento que tú hiciste y la mano llegó ahí. Repite la resta. William Yeo Colón, pero no se puede dormir. Están baleando William Yeo Colón. Parece que le entró una mano por el desespero y las emociones. Ahora es que vamos a saber si realmente William Yeo Colón tiene la capacidad de poder asimilar este golpe. Está lástima. Y hacerla a usted. Pero inteligentemente lo abrazó. William Yeo Colón, la gran condición física, lo ayudó a recuperarse y a mantener el ritmo de pelea porque él sigue ahí. Él sigue ahí. Pero fue una mano. Fue una buena mano. Fue una buena mano. Por eso te digo que tienes básicamente en cantidad de peleas la misma experiencia. O sea, entonces tienes que cuidarte. Es parte de la experiencia. Un hombre lastimado es el hombre más peligroso que vas a tener en el ring. Bueno, uno, dos. Todavía William ganó el asalto. Sí. Ganó el asalto. Buen resto de derecha para llevar. Universal Promotion presenta el mejor boxeo de Puerto Rico. Choque de estrella. Sábado 24 de agosto en el Palacio de Recreación y Deportes en Mayagüez. Puerto Rico y México chocarán en una batalla de invictos cuando Olaioan Acosta y el mexicano Vincent Avina batallen por el campeonato del WBC. Yami Ponce pondrá en juego su invicto ante Emanuel Tito Morales y Carlos Rodríguez subirá al cuadrilátero para defender su invicto. Entre otros grandes prospectos. Boletos a la venta en Tiquetera.com Obviamente su esquina lo va. Sí, William Yello Colón definitivamente ganó el asalto pero son cosas buenas que pasen. Claro. Porque eso te escamienta. Ese tener mensaje no es lo mismo que te lo diga a la esquina a que tú recibas ese golpe ahí arriba y tú sabes ya lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Él tenía la pela dominada se confió se abrió en el ataque y recibió esa buena mano. Todo así. Me gusta su equipo de trabajo en su esquina José Joe Santiago Mario Valle y Freddy Santos. Tú tú los ves a ellos hablando en todo momento los ves a ellos hablando tranquilos no están hablando le gritando le están hablando tranquilos porque del morbo y de las emociones él viene so que podemos ver la tranquilidad de parte de su esquina y cuando tú le transmites eso al peleador es lo que el peleador va a capitalizar cuando comience el asalto. fue tremendo fue un resto de derecha increíble sabemos que William Yeo es bastante bravo y lo que quiere es pelear pero obviamente ya recibió el sustito el sustito de la experiencia doctor así es y es bueno bueno que lo reciba ahora porque así aprende aprende a hacer ajuste aprende a no arriesgar innecesariamente y lo vemos todavía en buena condición pero tiene que cuidarse sí Miguel Miguel Ruino Miguel lo que está tirando son bombazos no le está dando ningún respeto y sabes qué me temo a que William se está enredando con él y es innecesario es innecesario no puede terminar haciendo la pelea de él sí él tiene una buena distancia tiene buenas habilidades él no tiene que estar amarrándose con este peleador buen gancho de izquierda de parte de William Yeo Colón tiene que cuidarse este tipo viene a deslucirlo si tú te fijas es lo que hace es tirar golpes alocados para amarrarlo y desconcentrarlo totalmente a William Yeo Colón así es ya llegó el cabezazo llegó lo partió ya te lo estoy diciendo hace rato esa cabeza de la manera que la está metiendo Miguel Ruiz es bien peligrosa y entonces una cortada innecesaria buen resto de derecha de parte de William Yeo Colón combinado con el gancho de izquierda le dio el tate quieto le pone el jab sigue trabajando con el jab parece que lo sintió este Miguel Ruiz porque se aguantó dos grandes pruebas en la carrera de William Yeo Colón una cortada y una lastimadura así que vamos a ver ahora como él se comporta en su carrera no importando que esté botando sangre está sacando las espuelas buen gancho de izquierda se lo dio para llevar Doctor así es restando 55 segundos y esto se están dando y no es cariño buen gancho de parte de William Yeo Colón pero responde Miguel Ruiz Doctor no esto ha sido se los dije que lo que quedaba aquí era un banquete y estamos viendo otra guerra desde Rumbling Paradise en el Coliseo José Bugabrego de Isabela quien más lo hace Universal Promotion lo que usted está viendo aquí es lo que siempre trae Universal Promotion calidad guerra peleas pareja aquí usted no puede venir a decir va a ganar fular o no aquí desde que toca la primera campana no se sabe quién va a ganar eso es así toda la razón Doctor y aquí a los de la casa no se protegen se ponen a trabajar ahora mismo pueden ver el ejemplo se está enredando Yeo con Yeo con Miguel Ruiz no me gustó esos últimos segundos no me gustó mano no me gustó porque lamentablemente William Yeo tenía el control de este asalto y se está dejando envolver por el desorden de parte de Miguel Ruiz y a Miguel Ruiz lamentablemente para Yeo Colón le está resultando ya lo cortó con un cabezazo le llegó con buenas manos en los últimos segundos Doctor lo que está haciendo Miguel Ruiz es una pelea agresiva a bombazo limpio mucho agarre metiendo la cabeza y William Colón no está estableciendo el ritmo está peleando la pelea de Miguel Ruiz y ese es el resultado por eso es que ahora mismo está cortado antes de eso se lastimó son pruebas buenas porque esto le va a enseñar mucho pero oye también así se te puede mirar la tortilla ahí está teniendo problemas parece que con sus trenzas bueno no es problema es que una de esas trenzas tiene unas anillas que les pone en las trenzas y eso puede causar una cortadura como una cadenita sí sí es una como una como una como una como una presilla sí exactamente cosas que pasan William Yello Colón ready para ataque ready para pelea loco por pelear vio la sangre y se puso fino tiene que mantener y activar ese IQ es momento de hacerlo parece que tiene algo también otra otra pieza de metal metálica en las trenzas se quiere caer esto aquí oíste si se siente qué oíste una pelada buenísima esos volados son bien peligrosos son barres de campo que está tirando Miguel Ruiz sí suerte que Yello Colón tiene bastante timing y se los pasó pero ahí se está quejando claro pues si él es el que se está tirando él es el que está tirando el cuerpo en todo momento porque Yello está tratando de hacer una pelea limpia si tú fijas si tú fijas cuando él tira él tira el cuerpo completo y ves cómo mete la cabeza ves lo que te estoy diciendo me está metiendo la cabeza entonces después se queja totalmente antiprofesional de parte de Miguel Ruiz buen trabajo de parte del árbitro que le llama la atención estas son las grandes ligas esto no es porque está haciendo cosas antiprofesionales y la gente quiere ver la acción la gente quiere ver la acción con los puños no con la cabeza definitivamente buen gancho de izquierda ahora está manteniendo esa distancia vuelve con la cabeza Yello tiene que también aprender a hacer ese step back claro para poder mantener su distancia cada vez que él se tira se queda ahí o sea cada vez que Miguel Ruiz tira el cuerpo con la cabeza no hace step back y se queda ahí por eso es que cae el clinch y el amarre ahí ahí lo conectó bien lo que se están tirando estos dos es Yello no caigas en ese ritmo no no es una pelea muy intracción no caigas en ese ritmo Yello mantén tu distancia monta tu voceo Yello que te va a entrar con una buena mano Yello siguen amarrándose si te fijas Miguel Ruiz está usando la maña en esos amarres y le cuela una que otra mano y le ha dado resultado claro vemos un poco de frustración en William Colombo que es que realmente hay uno o dos golpes abrazo un engancho cortito que le dio pero Miguel Ruiz le establece ese open en esos clinch ya Yello molesto rompiendo los agarres buscando peleas ya no le importa nada se le fue el plan lo que está buscando es intercambiar un golpe ha caído en el ritmo de Miguel Ruiz definitivamente sigue buscando la pelea desesperadamente loco por entrar con una mano no se lo dio no le dio el golpe atrás se lo aguantó y le metió un gancho de izquierda fue lo que hizo Yello buen giro de parte de William Yello Colombo William Colombo ha hecho una pelea bien limpia lo que pasa es que ha tenido problemas por la pelea que le ha presentado su rival Miguel Ruiz ahi Miguel Ruiz agitando al público acuerda el difunto loco Roble jugándole con la mente a tu rival y jugándole con la mente al público claro como viste esta zona nada tu sabes que yo solo voy a dar a William Yello Colombo eh ha mantenido un nivel profesional o sea una postura es verdad que se está amarrando pero no patrocino el hecho de que Miguel Ruiz esté encima o sea que esté tirando el cuerpo que esté tirando la cabeza o sea no me gusta eso y llegó el momento de que no hay mañana cuarto y último asalto ahora sin duda es cuando más peligroso va a ser Miguel Ruiz porque él sabe que este es el cuarto asalto él va a tirar toda la parafernalia todo el cinturón de Batman de todos los trucos los va a tirar ahora y de eso se tiene que cuidar William Colombo se van a matar estoy listo para narrar este asalto que promete ser una guerra de Tommy Dame empezó el asalto ya buen jazz de parte de Miguel Ruiz siguen intercambiando se enredan a los golpes no paran de tirar William Yello Colombo tirando golpes lo acaban de tirar señoras y señores está molesto William Yello Colombo y le hacen el conteo cinco seis siete ocho William Yello Colombo ready para buscar ese nocao en este último asalto siguen intercambiando golpes y Miguel Ruiz dice ahora está molesto Miguel Ruiz tirando todo te dije venía a tirar todo pero es tirar no es abrazar tiene que tirar él va a tirar toda la parafernalia de sus trucos y de eso se tiene que cuidar cuidar William Colombo tiene coraje Miguel Ruiz mira como lo mira buscando un cantazo de suerte sí porque la alegó que ese knockdown no era caída que él se resbaló pero se la contaron si dejara las loqueras esas de estar tirándose así tirando golpes alocado hay que traerla como es claro porque si no estuviera fuera de balance no hubiese pasado eso todo el mundo aquí gritando Yello 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 William Colombo tiene una gran fanaticada aquí en Isabela intercambiando buen gancho de izquierda le repite el gancho a William está lastimado Miguel Ruiz lo que pasa es que inteligentemente abraza se mantiene de pie porque abraza se agarra de William Colombo ya con la boca abierta Miguel Ruiz le pasa el golpe le conecta la resta se tranca buscando romper el agarre William Colombo hace el giro pasa el golpe del gancho de Miguel Ruiz William Yello sigue en el clinch buscando un golpe le saca el gancho de izquierda pasa el gancho de derecha de parte de Miguel Ruiz buen resto de parte de William Yello sigue usando la maña en el clinch una con otra mano tienen 40 segundos para definir este combate si señor por lo menos Miguel Ruiz de parte de Miguel si Miguel Ruiz se quiere llevar el combate tiene 30 segundos no hay mañana buen resto de derecha de parte de Yello que pasará en esos últimos 10 segundos si es que llegan 20 segundos restando para que se acabe este combate 15 segundos Opel y Gancho de parte de Miguel Ruiz responde Opel y Gancho de parte de William Colón 10 segundos y este combate prácticamente se acabó 10 segundos y se van a dar y no es consejo al Tommy Dame pero los agarres de Miguel Ruiz evitaron una mejor guerra y definitivamente aunque la pelea no fue bonita pero William Yello Colón entiendo que gana por decisión sí sí unánime se quiere caer esto aquí hermano sí sí o sea la fanaticada de Yello es grande tampoco vamos a quitarle mérito a Miguel Ruiz él hizo lo que necesitaba hacer para él poder tratar de llevarse la victoria doctor con toda honestidad porque te soy real lo único que le doy crédito es a los timbales que tiene Miguel Ruiz o sea técnicamente no 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 por eso te digo él abrazó metió la cabeza él puso lo que necesitaba por él en una parte lastimó tal vez por sobrer confianza a Miguel Ruiz si le doy un consejo es que busque la manera de hacer esos ajustes técnicos porque los timbales y la fanaticada también la tiene y tiene la fuerza también yo creo que si él pula su técnica y la asimilación es cuestión de que él se organice técnicamente para que no pasen por ejemplo el segundo knockdown si hubo un desbalance pero detrás de ese desbalance hubo un golpe y como lo aprecia me entiende se aprecia como que como que hubo un knockdown cierto si al muchacho se le puede sacar lo que pasa es que está viendo su organismo si es todo es todo porque él tiene los timbales porque cuando lastimó a William Colón lo lastimó claro lo lastimó bien o sea lo lastimó pero es como tú dices le falta técnica metiendo mucho a la cabeza ahí vemos a Miguel Ruiz diciendo a la cámara que ganó ahí diciendo a la cámara ganó ahí van al centro ahí vemos la repetición celebrando William Colón lo que debe ser una victoria van al centro del ring ahora a los coolers para la acción final que entendemos que debe ser una decisión cránime a favor del muchacho de Caguas William Yello Colón vamos a ver cuál es la decisión final así que vamos con vamos con nuestro anunciante Kike Lee Atención damas y caballeros vean aquí el resultado de este combate los tres jueces José Anzilva Luis Ruiz y Charlie Ruiz la vieron 38-36 para el ganador por decisión unánime y sigue invicto en su carrera con 4-0 de Caguas residente en San Lorenzo Puerto Rico eres William Yello Colón ahí Miguel Ruiz se fue molesto del ring no quiso saludar a su rival hay que felicitar a su entrenador como un profesional fue y lo saludó o sea el problema no es perder el problema lo que hiciste fue antiprofesional pero vemos como su entrenador saluda a la esquina de William no se critica los timbales ni la energía que traiste a la mesa pero si se critica el hecho de que actúes de manera antiprofesional o estoy mal doctor no 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 esto es un semorte de caballero claro yo creo que ha habido peleas grandes en lo que muchas estrellas del museo entienden que ganaron pero no le dan la decisión y saludan a su rival o sea así debe ser el deporte ahí está el campeón mundial eterno Juanma López ahí vemos entonces la esquina vieron gran guerra no se vayan antes de esa que quedan muchos combates igual y cuidado si mejor que este desde Romboli para Dice en Isabela y nosotros regresamos con más guerra y el mejor boxeador de Puerto Rico luego de la pausa ¡Gracias!